Este es un mensaje para todos los cubanos que me están escuchando. Los cubanos, demócratas y republicanos. El presidente Biden, el presidente de los Estados Unidos es el que tiene en su mano en este momento el poder hacer que el Wi-Fi esté accesible para todos los cubanos en la isla a través de la embajada norteamericana. Esta es la manera más fácil. Después pueden venir los balloons, después pueden venir los VTNs, después puede venir otra la tecnología, pero en este momento la embajada norteamericana es la que puede prender el Wi-Fi. Los cubanos pueden ir alrededor de la embajada que está en el medio del malecón y ahí subir todos los videos. Porque en el momento en que los cubanos de la isla sepan de que ellos están cubiertos y que el resto del mundo está viendo lo que ellos están protestando, los palos, las golpizas, cómo les rompen la cabeza a la gente, el cubano de a pie se envalentona y cuando haya cientos de miles de cubanos en las calles de Cuba no hay gobierno que aguante y el cubano entonces habrá obtenido su libertad porque el resto del mundo está mirando. Pero depende del presidente Biden. Así que si usted es un cubano demócrata, llame a la Casa Blanca. Y nosotros, los representantes federales, una servidora, tanto Mario, Marcos, Carlos, María Elvira, Alvio y Bob, todos estamos unidos pidiéndole a la Casa Blanca que nos dé una cita, un meeting, una cita con el presidente Biden. Estamos esperando todavía. Yo he sido una de las que he llamado personalmente para respetuosamente explicarle qué es lo que está pasando, que en sus manos está la libertad de Cuba. You call. Usted llame. Llame a la Casa Blanca porque la Casa Blanca tiene la tecnología. La tecnología existe. Lo que hace falta es lo que se llama el poder de Cuba, la voluntad política, para que la Casa Blanca funcione y diga si estamos con los cubanos, estamos observando lo que está pasando en las calles de Cuba y le vamos a proveer ese internet para que puedan ellos esplayarse y expresar todo lo que quieran a través de las redes sociales. Porque así fue como empezó esta revolución que en menos de cinco horas estaban cinco, diez, quince, veinte pueblos en la isla, todos en las calles gritando libertad. Por eso y que Dios nos guíe y que Dios nos guíe y proteja a los cubanos.